escándalo familia del presidente petro fue comparada con un manicomio y un circo por un ex senador que dijo el ex funcionario criticó fuertemente al hermano del presidente juan fernando petro detalles después de la polémica que generó el hermano el presidente colombia juan fernando petro al afirmar que presuntamente el mandatario tendría el síndrome de asperger tiempo después salió a rectificarse y el jefe estado se pronunció sin embargo esto no ha sido suficiente para calmar a la opinión pública por ello en las últimas horas el ex senador josé fluido gaviria comparó a la familia de petro con un manicomio la familia presidencial parece un manicomio y lo peor es que ya contagiaron a sus válidos y proselitos trino en ese sentido gaviria afirmó que lo más grave de ello es que habían contagiado a la ciudadanía que los apoya ya que redes sociales se utilizaron las declaraciones de juan fernando petro para señalar que el mandatario era un genio petro el menor se inventó lo de las pérgidas de petro y mayor y los seguidores estuvieron chicaneando todo el día dice porque esa enfermedad no se le da sino a los genios hasta éste no alcanzaron a citar todo resultó un cuentazo del menor que al mayor le dio vergüenza sostener resaltó en su cuenta de x anteriormente conocida como twitter por otro lado gaviria para concluir afirmó que el circo podría continuar no sé si en los tres años que restan va a haber pan pero lo que sí es seguro es que el circo no faltará cabe mencionar que no la primera vez que el ex senador josé fluido gaviria se refiere a los escándalos protagonizados por el gobierno petro y su entorno anteriormente había afirmado que le consultó a una inteligencia artificial sobre las personas que rodeaban al presidente petro y que le había respondido aspectos negativos pedí a una inteligencia artificial una palabra para describir el entorno del actual presidente de colombia miren el tsunami con el que se me vino y conste que no mencioné para nada benetti a la ex ministra herene ni el dato del reciente recuento sobre el síndrome de asperger que iluminó la memoria de juan fernando petro loco esquizofrénico alienado insano maniático neurótico psicótico es parte del trino del ex senador el 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 Gracias.